Comentaba que fue muy difícil entrar a Etiopía, que hay un tema de idiosincrasia, de cultura, que choca fuertemente con lo que somos nosotros, sudamericanos, occidentales. Claro, mira, Etiopía yo considero que es el país más, a ver, más exótico y que te pueden checar más cosas distintas en África, lejos. Porque nunca, ¿por qué razón? ¿Cuál es la razón? Etiopía nunca fue invadida, ni por portugueses, ni por franceses, alemanes, ingleses, nada. Nadie estuvo en Etiopía, por tanto se conserva tal como ella y es el único país que es cristiano ortodoxo. Con unas costumbres impresionantes, porque todos sus vecinos son islámicos. Y nosotros no podemos entrar a Etiopía si no es con una visa gestionada o en Washington o en Brasil. Y nosotros estábamos en... ¿Qué esa onda? Sí, y tú tienes que llevar y ir para allá y presentar los pasaportes. Una burocracia brutal. Claro, y es súper difícil entrar. Entonces nosotros, yo dije, ya, lleguemos a Egipto, ahí en la Embajada de Etiopía en Egipto sacamos la visa. No hay problema con cómo nos actualizan la cosa. Y vamos y no nos dejaron. Y hablamos nosotros con Fernando Salaiquet, que es el embajador de Chile en Egipto, que nos atendió súper, súper bien, un caballero con nosotros. Y él dijo, yo me voy a juntar con el aniversario de Estados Unidos. Voy a ver al embajador de Etiopía y ahí lo voy a hacer la cuña. Ahí le hago la movida. Y ahí le hago la movida y ustedes entran diplomáticamente, ni un problema. ¡Pum! No pasó nada. No pasó nada tampoco. Y ustedes están ahí con su matiz. Claro, estamos listos, estamos felices. No, estamos ok. Y llegan y me dicen ahí, bueno, ¿sabes qué? La posibilidad es sacar la visa en Uganda o en Kenia. Ya. Y yo dije, ya, pasaje a Kenia nomás, porque tenemos que ir a Etiopía. Tenemos que ir. Ya. Vamos y justo vamos a comprar el pasaje. No, no, tienes que tener dos años de residencia mínima en Kenia. Mínima. Mínima. Ya, en Uganda. Vamos con cuña, con un, qué sé yo, con una, bien, bien, con un lobby bien bueno. Tampoco pudimos en Uganda. Y viene una chica que trabaja en una ONG, la Valentina, y dice, oye, Lucho, yo conozco, yo tengo un caso de unos chilenos que no los dejaron entrar, pero hicieron una movida y entraron. ¿Y cómo? ¿Cuál era la movida? Yo contaba, bueno, a todo esto decirte que nosotros tenemos embajada en Etiopía. O sea, es impresionante, o sea, son muy pocos los países que tenemos en África embajada y nosotros tenemos embajada en Etiopía. O sea, ¿cómo tenemos una embajada en Etiopía y los chilenos no podemos entrar a ese país? O sea, podemos entrar, pero ¿cómo tenemos que ir a Brasil? ¿Cómo? ¿Cómo es posible? ¿Cómo tenemos una embajadora ahí? O sea, ¿de qué sirve? O sea, si quiere ir a Etiopía y no te prestan ayuda, no te dan... O sea, tuvimos que hacer una gestión y finalmente nos hizo entrar un, ¿cómo se llama? Un tipo que tenía una agencia de turismo, que conocía a la Valentina, y ese tipo hizo una gestión que nosotros, digamos, a tener un paquete turístico, o que convenía para el país, para ingresos, que se o todo, y ahí nos dejaron entrar, contratando una agencia. O sea, lo que no pudo hacer la diplomacia, lo que no pudieron hacer los embajadores... No hace un negocio. ...teniendo a nosotros una embajada en Etiopía, no sirvió de nada. O sea, pucha, me trataron súper bien, pero desafortunadamente, quien me hizo entrar fue un guía de turismo. Oye, qué particular que sea un país cristiano, ortodoxo. ¿Qué onda las iglesias, por ejemplo? Mira, ¿sabes qué? Ocurre algo bien especial. Tú vas, lo que pasa es que ahí, en una iglesia de Etiopía, al norte de Naxun, se supone que está el arca de la Alianza, donde están las piedras con los diez mandamientos. Claro, porque se supone que la reina de Saba, la reina de Saba, está enamorada del rey Salomón. Entonces, se arrancaron con las tarras del hijo del rey Salomón, sacó el arca con los diez mandamientos y se lo llevó a Etiopía. Y ahí lo guardó en una iglesia y ahí llegué yo. Oye, y ahí llegué yo. Excelente.